Bueno, como bien decís, este fue mi domicilio hasta hace unos años. Hoy vuelvo a él a instalar este centro de mediación con un grupo de mediadores que me acompaña. Somos cinco que vamos a estar trabajando en este lugar en el marco de lo que es la ley 1351, que es la que instauró la mediación prejudicial obligatoria en la provincia, que se instauró en primer lugar para lo que fue Santa Fe y Rosario y a partir del mes de septiembre se abrió ya a los juzgados de circuito, por lo tanto, inmediatamente pusimos manos a la obra para inaugurar este centro y para hacer hoy de San Carlos el primer lugar de la provincia que se inaugura luego de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Qué bueno que San Carlos sea precursor en el interior de la provincia de Santa Fe. Sí, es verdad. Una vez más, bueno, lo resaltó también el ministro y la directora de judicialización en oportunidad la nota que ustedes le hicieron. San Carlos es también ejemplo en esto y esto nos enorgullece y nos enorgullece ser parte, ¿no es cierto? Porque precisamente la mediación es algo nuevo en nuestra provincia, pero sí se viene implementando en muchas otras desde hace muchos años y podemos decir que con éxito, entre comillas, cuando nosotros hicimos éxito en cuanto a la cantidad de acuerdos, que también lo vamos viendo acá porque en un año ha evolucionado mucho la estadística en ese sentido y bueno, esperamos que San Carlos también marque en eso, ¿no es cierto?, el ejemplo en cuanto a poder resolver los conflictos mediante este método. Vamos a presentar a quienes la van a acompañar, algunas de las mediadoras. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. Bien, un gusto. ¿Cómo es su nombre? Andrea Zeta. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Estapinato. Laura Estapinato, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Diego Audicio. Muy bien, doctora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileana Jiménez. Muy bien. Para contarle a la gente y hacerlo lo más gráfico posible, ¿qué tipo de situaciones problemáticas sobra la agencia de mediación? ¿Cuáles son las situaciones que ustedes intervienen? ¿Y qué es lo que motiva la intervención? Bueno, nosotros intervenimos a través de un sorteo que hace la GEM, que es la Agencia de Gestión de Mediación, y acá vamos a intervenir en todas causas de circuito. Son todas causas menores. ¿Por ejemplo, cuáles? Sí, cobro de pesos hasta cierta cuantía. Ahora estamos hablando de 15.000 pesos. Juicios ejecutivos, adoptativos. Son todas causitas menores, que son las que están acá en el juzgado de San Carlos. Previo a la interposición de la demanda, vamos a intervenir nosotros como mediadores. Supongamos, para graficarlo más aún, ¿discordias entre vecinos o discordias familiares? También, por supuesto. Generalmente uno trata de brindar ese espacio para que, al menos si no ocurre un acuerdo en esas circunstancias, se vayan como amigables componedores. Es la idea de la mediación. Instruir esta nueva idea de justicia. ¿Y ante este conflicto, la gente, digo, se asiente una denuncia en la policía, vienen directamente a la agencia en San Carlos, obra primero en el circuito 24? No, primero tiene que recurrir a su profesional y el profesional, antes de iniciar una demanda, pide en la agencia de mediación una mediación para el caso donde sortean al mediador. ¿Es obligatorio que pasen por la agencia de mediación? Sí, por supuesto. En realidad es así, es la ley 13.151 que lo estipula como instancia previa obligatoria. ¿Y tiene la misma validez que el fallo de un juez? Exactamente. Si se logra un acuerdo en mediación, ese acuerdo tiene el mismo valor y carácter que una sentencia. Eso hay ocasiones que se homologa y tiene exactamente el mismo valor. La única diferencia es que la sentencia la dicta un juez y acá el acuerdo lo realizan las padres, son ellas las que lo redactan y ellas las que fijan los términos y ese es lo que tiene el valor, el plus agregado de un acuerdo en mediación. Pero debe cumplirlo sí o sí, este es como un fallo judicial. Los acuerdos por lo general brindados por las partes o llegados arribados por las partes tienen cumplimiento sí o sí porque ellas mismas son las que dictaron sus propias normas, entonces es muy raro que un acuerdo sea incumplido. Y en el supuesto caso de que no sea incumplido, la otra parte le habilita la vía judicial para la ejecución de ese acuerdo. En una situación conflictiva de cualquier índole, una persona que llega con su abogado tiene que pagarle determinada cantidad de honorarios al abogado. ¿Ustedes como mediadores tienen un canon o es absolutamente gratuito el servicio? Nosotros tenemos estipulado por ley un canon que va desde un yus hasta cinco yus. Entre eso sería lo que nos estaríamos manejando para lo que serían los honorarios del mediador. ¿Cuál es el costo del yus, doctora? Bueno, el costo del yus, 421 es hasta hoy. 421 pesos. El circuito tiene otro valor del yus, pero es algo que todavía no lo hemos definido tampoco con la agencia. Hasta hoy nosotros nos manejamos con el valor que nos fija la provincia que es de 421 pesos. ¿Es decir que a la gente le puede salir entre 421 pesos y 2.000 pesos aproximadamente? Sí, depende del valor de la causa. Acá no, ¿por qué? Precisamente este juzgado está limitado a los 60 yus. Entonces no vamos a pasar de lo que es un yus. Eso es, es así, cosas menores. Usted explicaba antes, con mucha atención seguía, cuando hablaba del sorteo, digamos, son cinco mediadores, son cuatro abogadas y un abogado, pero no intervienen todos en un determinado conflicto, ni tampoco el que quiere, sino el que sale sorteado. Es el que sale sorteado y también tenemos causales de recusación o de excusación. Esto, las mismas reguladas por el código de procedimiento respecto de los jueces. Pero sí, nosotros no elegimos la causa ni nos eligen como mediadores, sino que dependemos de sorteo. ¿Comienza a funcionar hoy mismo? Sí, a partir de hoy estaríamos funcionando, o sea que todas las causas que ingresen vamos a estar llevándolas adelante algunos de los mediadores de acá de San Carlos.